Subida a la rama con el pensamiento. La ramidus mira a los ojos de la gueparda y ésta actúa en consecuencia. Por ejemplo, porque este fue el primero mío y se parece mucho a los chimpancés. No, éste es su esqueleto. Pero lo que sabemos de los chimpancés es que son cazadores y además se comen a sus presas. Las despedazan a lo vivo, como no tienen garras y se las comen con sus dientes cuadrados. Además de que también son manguis, camorristas y asesinos. Y entonces como filósofa todo esto... Eso no me gusta, ni ningún aspecto... Eso no te gusta, pero es la naturaleza, así. Ya, pero yo no haría eso nunca. No lo haría nunca, estás segura. No le crees nada de hacer eso, no. ¿Tú crees que lo haría la Ardipithecus ramidus? No lo sé. ¿Tú crees que lo haría? Como ellos. Además esas cosas las hace, no las hace uno solo, las hacen ahí en grupo o andarlas en comparación como delincuentes. Yo no haría nunca eso. Yo no tengo necesidad de hacer eso. Ardi, suelo, pitecus, mono. Mono y zabit de raíz. El mono que está en la base del árbol genealógico humano. Madre mía. A ver, lee más de su dieta, que así es como no se entera. Pues bien de poco. Pues lee, lee. Ya lo he leído. Lee, lee. Mira, ¿verdad? Pues mira, comían frutos, brotes tiernos y otros productos que serían propios de un bosque cerrado y lluvioso en el que vivirían actualmente unos chimpancés. Pues no me extrañaría que acabara comiendo lo que ellos. Porque si pillan un huevo o algún pajarillo y cosas así, ¿y qué dientes sigue con la dentición? A ver. Características. No le gusta a la filósofa que parda la parte oscura de nuestro pasado. Y aquí coloco la luz para que se vea mejor este dibujo suyo para estampar una camiseta con la firma de Juliana Gepardy. Es una playa tranquila. Es una playa que invita al arte sosegado. Es una playa de color. Es una playa de arenas limpias. Es una playa para viajeros. Es una playa a la que ha llegado Juliana Gepardy. Y este dibujo suyo para estampar una camiseta se titula Bonobo cantor en la playa de los sueños. Juliana Gepardy, filósofa lectora, concienzuda en la búsqueda.